Bueno, soy Johnny Knoxville, Estados Unidos de América y voy a hacer un pequeño artículo en el equipamiento de defensa de la autofensión. Johnny Knoxville no solo es la cara más reconocida de Jackass, también es el co-creador, por lo que el éxito de la franquicia lo ha convertido en un hombre muy, muy rico. Estamos hablando de un valor neto estimado de 75 millones de dólares, la cual es una cantidad bastante impresionante. Y si Jackass 4 es un gran éxito, entonces podemos estar seguros de que ese número va a seguir creciendo. Todo este éxito le ha dado un estilo de vida bastante relajado y por supuesto se ha podido comprar lo que sea que se le antoje. Y aparentemente lo que se le antojó fue una colección de autos y de propiedades inmobiliarias en diferentes partes de Estados Unidos, como en Los Ángeles y Florida. Y nada más para darles un adelanto, una de estas propiedades le costó 2.3 millones de dólares. O sea que le está yendo muchísimo mejor que a Weeman, que dicen que vive en una furgoneta, o vivía en una furgoneta por lo menos, en 2019. Pero para ser sinceros, no era cualquier band, era una curva. Cuando creadores como Logan Paul y PewDiePie todavía estaban en el jardín de niños, tipos como Knoxville, Steve-O y Van Margera demostraban que se podían volver famosos haciendo lo que fuera necesario para llamar la atención de la audiencia. Esto obviamente fue en otra era, una era antes de que plataformas como YouTube, Vine, TikTok o Instagram permitieran que todo el mundo mostrara su versión del challenge de la canela, o del ice bucket, o de todos los miles de challenges y desafíos que han surgido desde entonces. Que son bastantes. Con casi 30 años y sin haber llegado a Hollywood, a Johnny Knoxville se le ocurrió no solo usar gas pimienta, sino también un teaser mientras se grababa. Ese fue un momento de iluminación que lo lanzaría a él y a sus amigos al superestrellato. Mientras Steve-O y Van Margera se ocupaban de sus muy públicos problemas de adicción, Johnny Knoxville pudo hacer la transición casi de inmediato a las películas de Hollywood. Consiguió trabajo en Men in Black 2 y pudo obtener un salario reportado de 5 millones de dólares por película. Pero eso solo fue la cereza del pastel porque las películas de Jackass fueron las que realmente le hicieron una fortuna. Y en el video del día de hoy les voy a contar cómo es que Johnny Knoxville hizo su dinero y más importante, cómo lo gasta. Mi nombre es Ailed Andrés, de atrás de cámaras, y los veremos después de la intro. Bueno, primero hablemos un poquito acerca de Johnny Knoxville. El nombre real de Johnny Knoxville es Philip John Clapp y nació en Knoxville, Tennessee el 11 de marzo de 1971. Su padre, Philip, era vendedor de autos y llantas y su madre, Lemoine, era maestra de escuela dominical. Tiene dos hermanas mayores y Knoxville le da crédito a su primo, el cantautor Roger Alan Waite, por haberle dado las ganas de entrar en la actuación después de que le dio una copia de On the Road de Jack Kerou. Johnny se graduó de South Doyle High School en Knoxville en 1989 y después se mudó a California para seguir una carrera como actor. Como mencioné hace poquito, Johnny Knoxville tenía 29 años cuando Jackass apareció por primera vez en MCB. En este punto ya estaba casado y tenía una hija pequeña y había pasado más de una década tratando de triunfar en Hollywood. Así es que podemos suponer que estaba desesperado por qué llegara a su gran oportunidad. Y cuando finalmente se le hizo fue a lo grande, como un tornado, o sea, lo despeinó, revolcó y le cambió la vida por completo. No solo apareció en la portada de la revista Rolling Stone, también se llenó de mucho, mucho dinero. Porque a diferencia de los otros miembros de Jackass, Johnny Knoxville fue acreditado como productor tanto en televisión como en todas las películas de Jackass. Esto significa que parte de lo que se juntó y junta en taquilla está en su cuenta de banco y se dice que asciende a cientos de millones de dólares. O sea, Johnny, 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 la gente está muy loca. La primera película de Jackass costó 5 millones pero recaudó casi 80 millones en taquilla. En 2006, Jackass number 2 ganó casi 85 millones y para 2010, Jackass 3D duplicó esa cifra. Eso le permitió transformar su vida y probablemente hizo que todas las lesiones valieran la pena. Obviamente tuvo que desembolsar algo de este dinero para cubrir sus costosas facturas médicas después de haber tenido varias lesiones a lo largo de los años. De hecho, en un video con Vanity Fair habló de una de estas lesiones y... bueno, escúchenlo. Y luego caí todo el camino y caí a mi cabeza en los flores de concreto y se rompió mi cabeza como un melón. Y suena como si estoy dormido, suena como si estoy llorando, pero mi doctor me dijo que estaba intentando swallar mi lengua en ese punto, lo que, ya sabes, nunca es bueno. A mí me sorprende que de verdad lo cuenta como si nada, como si se hubiera roto una uña. Y aunque sería Jackass lo que lo llevó al estrellato, muchos productores de Hollywood sentían que Johnny tenía lo que se necesitaba para ser un actor de comedia. Y fue así como aparecería en películas como Men in Black 2, The Ringer, Walking Tale y The Dukes of Hazard. Y esto hizo que se llevara alrededor de 5 millones de dólares a su casita por cada una de estas películas. O sea, no en total, por cada una. No más, poquito. O sea, yo siento que seguramente para él fue así como de ¿qué? O sea, él moría por romperle en Hollywood y después de como 10 años, por fin lo estaba consiguiendo. Y fue como de ¿soy millonario en Hollywood? Su éxito en Hollywood continuó en la década de 2010 con su trabajo en películas como Las Tortugas Ninja Adolescentes y en otras series que salieron de Jackass como Bad Grandpa y más recientemente Knoxville también ha trabajado detrás de cámara. Aunque no todo ha sido risas y diversión, ¿eh? Más o menos en 2006 o 2007 se divorció y pues evidentemente esto cambió su patrimonio neto, o sea, su fortuna se disminuyó. Pero antes de esto, con todo el éxito que había obtenido hasta ese momento, pudo comprarse una casa en Hollywood Hills a principios de septiembre de 2001 y en mayo de 2004, él y su primera esposa compraron un departamento de vacaciones en Dayton Beach, Florida. Y solo un año después compraría otra casa en Hollywood Hills. Una aún más grande y más cara en la pero, o sea, fue literal, en la misma calle de su antigua casa. Si quieren que haga un house tour de las propiedades de Johnny Knoxville, ya saben que solo me lo tienen que pedir en la parte de los comentarios y ya, yo me encargo del resto, amigos. Y a diferencia de muchas otras celebridades, Johnny no gasta en ropa. A menudo se le ve con su característico Chuck's Taylors, una camiseta vintage y ropa Dickie. Pero sí ha gastado algo de dinero en tatuajes. Tiene la palabra Madison escrita en su pecho que representa el amor hacia su hija Madison. Y también tiene un tatuaje en el brazo que está inspirado en los Germs, que es una banda de punk estadounidense. A Johnny también le gusta surfear e ir a la playa con regularidad, pero por supuesto necesita un auto para llegar ahí. Y ese no es problema, ¿eh? Porque siempre se le ha visto en autos clásicos de los 70 como Cadillacs y Lincolns. Y al hablar de esto declaró. Mi primer auto fue un Mustang rojo de 1965. Era un gran auto. Bueno, en realidad era un pedazo de mierda. Pero fue un gran primer auto. El asiento siempre estaba roto, así es que parecía que estaba mirando al techo. Tenía un motor 289 de 3 velocidades y se averiaba constantemente, pero por más problemas que me causara, me encantaba ese coche. Tenía personalidad. Y aunque pensó que ese era un gran auto, su Cadillac El Dorado de 1970 que maneja actualmente es lo que más ama en su vida. Y en su lado más adulto también se le ha visto conduciendo un Audi Q5 negro, entre otros coches de lujo. Ahora, con 50 años, Johnny Knoxville se preparó para una última locura con Jackass Forever. Y hablando con GQ, dijo que sus huesos se rompen mucho más fácilmente en estos días. Pero aún así hizo de todo. Mientras investigaba la vida de Johnny, me enteré que ahora ha aprendido a disfrutar la tranquilidad de la vida como un hombre de 50 años lo haría y que está cuidando de su mente yendo a terapia. Así es que creo que podríamos decir que está viviendo el mejor momento de su vida porque después de haberla roto en Hollywood y poder hacerse de varias propiedades inmobiliarias, autos y muchas cosas más y tener varias historias que contar acerca de cuando casi se muere o como casi se rompe algún hueso, pues creo que no estaríamos mintiendo con que está viviendo su mejor vida, su mejor momento, su lujosa vida. Entonces, creo que sí, estaba viviendo la vida que soñaba y con eso voy a terminar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Así es que denle mucho amor. Compártanlo con todos sus amiguis, conocidos y desconocidos. Síganos en todas nuestras redes sociales oficiales, en mis redes sociales personales y díganme de quién más les gustaría que hablara en los próximos videos del canal. O sea, no solo de la lujosa vida, del canal en general. Así es que pues ya nos vamos. Quería hacer esto. Siempre quiero hacer esto en los videos de la lujosa vida porque me quiero sentir como ellos. Les mandamos muchos besos. Andrea se despide. Bye. Y yo también. Adiós. Bye.